El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, compartió en sus redes sociales un mensaje de reflexión en el inicio de este año 2020. Enero, primer mes, el año ha sido dedicado por el líder religioso a orar por la dolorosa experiencia que viven los migrantes y refugiados, entre ellos más de 80.000 nicaragüenses que huyen de la represión gubernamental. El mes de enero, en nuestra diócesis de Matagalpa, es dedicado a orar por los migrantes, aquellos hombres y mujeres, lamentablemente niños, que junto a su familia, jóvenes, adultos, que han tenido que salir de nuestra patria a buscar una mejoría económica. También asilados, exiliados, refugiados, el vivir lejos de la patria, el estar fuera del terruño, el sentirse extranjero en tierras que no son las que nos vieron nacer. Víctimas, oramos por todos ellos y nos solidarizamos desde el Evangelio con sus familiares y parientes. Darío Noticias